Era la última sesión de la que teníamos el plazo legal otorgado por la Junta Departamental para terminar la comisión investigadora, ¿no? Hay definiciones, obviamente, pero lo principal, que hay imputados y bueno, dentro de lo que fue esa denuncia que realizaste tú en lo personal, tiene que ver mucho con los resultados. Sí, el caso de que hay imputaciones o posibles imputaciones justamente a denunciados es que, bueno, esta comisión tiene que mantener la reserva por 10 días hábiles y bueno, se le van los informes para actuar los oficios, ¿no? Obviamente que esto ya queda para el próximo año porque son 10 días hábiles más 10 días más que tienen de prórroga, después llega la sesión que va a tener que votar. No, existen varios escenarios, puede ser que se pueda incluir en la primera sesión de diciembre, puede ser que a mitad de diciembre se pida una extraordinaria para tratar solo este punto. ¿Hay que esperar, por ejemplo? No, pero los plazos también antes de fin de año, antes de que culmine diciembre. A mediados de diciembre estaríamos hablando que ya los plazos estarían vencidos. ¿Conforme con los resultados? Sí, por supuesto, porque la comisión hizo un trabajo arduo, rápido, arduo, pero bueno, fue muy serio en el trabajo y en la investigación y bueno, estamos conformes, ahora queda en manos del plenario la decisión. ¿Cuándo se define? ¿Cuándo va a la sesión? Y bueno, eso se define culminado el plazo de los imputados que tienen para hacer los descargos en caso de que quisieran hacerlo. Porque puede que los imputados no hagan ningún descargo y rápidamente se pasan. Vencidos los 10 días, ya eso iría a una sesión del plenario de la Junta Departamental. ¿Hay más de un imputado? Bueno, no te lo puedo decir por un tema de reserva del caso, ¿no? Pero sí que hay imputados. Pero sí es que hay posibles imputados.